Bueno, si usted está viendo este video es porque está pensando en algún momento de la vida en poner unos paneles solares o está acabado de comprar una casa y está pensando que si poner unos paneles solares es una buena idea Bueno, este es el video que te va a hablar de eso y bueno, quien soy yo, soy Real Estate Ingeniero aquí en Las Vegas He ayudado a muchísimas personas a comprar casa y bueno, y yo como ingeniero también pienso que ahorrar energía es una buena idea y mi primera casa que compré en los Estados Unidos, una vez que compré la casa no pasó ni una semana, estaban tocando la puerta y había una persona que me estaba explicando la buena idea de que por qué no me compraba unos paneles solares Estamos hablando del 2013, la primera casa que yo compré en los Estados Unidos, por aquí tienes algunas imágenes de cómo duce esa primera casa con los paneles solares También te voy a dejar en la descripción el primer video que hice, de hecho hice dos videos para que puedas ver todos o algunos de los problemas que te puede pasar si adquieres unos paneles solares, no solo por mi experiencia, sino por la experiencia de algunos clientes De hecho, no todos los paneles solares son malos, hay algunas compañías que realmente te ahorran energía Pero hay cosas que deberías saber antes si va a considerar poner paneles solares en su casa Y bueno, a mí me habían propuesto muchas veces dinero para que le dijera a mis clientes que pusieran paneles solares Para mí es más importante la relación con mis clientes que ganarme un poco de dinero extra Y es por eso que nunca acepté ganarme ningún dinero Pero esto es lo que estaba pasando Después de que pasaba unas dos o tres semanas y no importa que yo hiciera estos videos explicando todos los problemas que te podían traer Mis clientes seguían comprando paneles solares Porque venía alguien explicando las buenas cosas que traen los paneles solares Cómo puedes ahorrar dinero y no solo ahorrar dinero, cómo también recibías 20, 30, 40 mil dólares Aparte en tu bolsillo si compraba los paneles solares Bueno, esto y mucho más, vamos a estar hablando hoy Lo único que yo te pido es que me des ese like, que te suscribes a este canal si no lo has hecho Porque si estás queriendo comprar o vender una propiedad en Las Vegas o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Este es el canal y este es el número que tienes que llamar por una consulta completamente gratis Bueno, y si llegas hasta el final del video, ahí yo voy a estar respondiendo muchas preguntas que tienen todos los clientes Que me las dejan ahí en los comentarios Me gustaría que usted también dejaran sus preguntas o cualquier cosa que le gustaría que yo hiciera algún video Bueno, finalmente yo dije, si mis clientes, no importa cuántos videos yo haga Quieren comprar paneles solares Pues entonces me voy a dar la tarea de buscarle lo mejorcito que esté por ahí Para que pueda por lo menos tener una buena representación Y bueno, si ya tú sabes los pros y los contras, por lo menos tengas un buen negocio Y por eso que hice shopping como si yo fuera un cliente Para ver a quién yo pudiera recomendarle a mis clientes Que bueno, sí, posiblemente sí me van a dar alguna comisión Pero como les dije, a mí la comisión es lo de menos A mí lo que más me importa es que agarre el mejor deal Y que entienda el deal que le estén dando Por lo menos ahora yo me puedo interferir, ayudar y recomendar Y explicarle todas esas letras chiquitas que las personas no se están leyendo Sí, porque para nada yo quiero ganarme un dinero donde esté embarcando un cliente mío Y es por eso que después de buscar en varias compañías de paneles solares Encontré una, por supuesto, la senté a una oficina y le pedí que me diera toda la información Que realmente yo quisiera explicarle a ustedes antes de meterse en unos paneles solares Primero lo que tiene que saber es que cuando usted compra paneles solares Usted no va a diliar con los paneles solares Los paneles solares ponerle unos cuantos paneles como estos que están viendo aquí En el techo de su casa Y ahí es donde empieza la cosa, pero no es donde termina ¿Y cómo así Juan Carlos? Bueno, es que la cosa termina con bancos con los que tienen sus condiciones aparte Sí, porque la compañía de paneles solares instalan los paneles Pero tienen compañías de bancos con los cuales le va a financiar esos paneles solares Y esto se vuelve tan complicado como casi que comprar una casa Porque también hay financiamiento envuelto Y en dependencia de cuál es el interés que usted ponga De cuántos años usted tenga, es cuánto va a quedar el pago Un cliente que fue a cerrar hace unos días Que iba a comprar la segunda casa con nosotros Y cuando estaba ahí a punto de cerrar la casa ¿Saben qué pasó? Cuando el prestamista le corrió el crédito Tenía una deuda de 90 mil dólares en la casa Un LINK Y según ChagPT, LINK es un derecho legal sobre un bien inmueble Que lo mantiene como garantía para el pago de la deuda o obligación financiera Si el propietario desea vender la propiedad El LINK debe ser satisfecho o cancelado primero Lo que significa que el propietario debe pagar la deuda asociada Para poder transferir libremente la propiedad al nuevo propietario En otras palabras, la vez que usted pone un panel solar en su casa Usted tiene un LINK y no puede vender la casa Hasta que no se pague o se transfiera los paneles solares Entonces aquí es donde viene la primera aclaración que yo les voy a hacer Usted tiene que saber que cuando usted compra los paneles solares Hay dos tipos de financiamiento que usted va a poder tener Uno es comprar los paneles solares con un préstamo Que te van a hacer amortizado en una cierta cantidad de tiempo Puede ser 10 años, 15 años, 20 años, 30 años Y te lo van a dar con un interés dado O te pueden hacer un lease Como cuando usted hace un lease de un carro Que usted no posee el carro pero lo está utilizando Y mientras lo está utilizando pues lo está disfrutando ¿Cuál es el problema del lease? Y eso es lo que usted quiere saber Cuando le estén presentando un negocio de paneles solares Ya te digo Yo te considero que lo pienses bien antes de comprar un panel solar Pero si estás queriendo comprar uno Porque si es verdad Si te ahorro un poquito de dinero Pues llámame para yo conectarte con estas personas Que con las que yo hablé Que me parecen que son bien honestas Y te van a poder dar el mejor deal que usted va a poder tener Los lease También llamados como PPA O PPA Según tengo entendido No dan tax credit Por eso me gustaría que si hay alguien que sepa de taxes Si estás viendo este video y que interesa ayudar a la comunidad latina Que me ponga ahí abajo Si tiene algún conocimiento de eso Esto es lo que tengo yo entendido Por las mismas personas que me estaban explicando Cómo funciona el tema de los paneles solares Así que si usted agarra unos paneles solares Que tiene un lease Ahí está como que medio embarcado O embarcado y medio Porque si usted va a querer vender la casa después Usted va a tener que prácticamente regalarle Esos 20 mil, 50 mil, 70 mil Lo que sea que usted hizo lease A esos paneles La cosa es que muchas personas usan lease Porque el pago viene siendo a lo mejor un poquito más bajo Que comprar el producto de nuevo Esto es según lo que me explicaron Me gustaría crear debate Que es lo que usted piensa Y si usted también es instalador de paneles solares Pues déjamelo ahí en los comentarios Que de esto yo estoy diciendo Es cierto o no Porque me gustaría hacer el debate Porque solamente tengo el cuento De una parte solamente Y bueno de la experiencia que yo he tenido con mis clientes También Y mi experiencia personal Consumiendo paneles solares Así que cuando te estén presentando las opciones Usted lo primero que tiene que ver es si es un lease O usted lo compró Porque cuando usted compra los paneles solares Entonces usted si lo puede reclamar Porque como que es suyo Y según lo que tengo entendido Hay una forma que se la voy a dejar por ahí De los taxes Que ahí como que te dice Que esa es la forma que tienes que llenar El CPA tuyo El preparador de taxes Para que puedas reclamar esos taxes Y puedes hacer dos cosas Con ese dinero los taxes En muchas ocasiones son 20 mil 30 mil dólares Y ahí es donde te puedes Meter en camisas de un cebada Si no sabes cómo utilizar O manejar este dinero Porque si usted coge este dinero Para irse a Punta Cana A Cancún O simplemente Para algo que no le genere un mayor valor Pues usted está medio embarcado Le explico por qué ahora Porque usted tiene dos opciones Ese dinero que le van a dar Vamos a poner por decir un ejemplo Que le van a dar 20 mil dólares de retorno Como crédito en los taxes del IRS Y usted puede hacer cachado ese dinero O se lo puede mandar A la compañía de paneles solares Para que entonces usted tenga Un pago mensual más bajo Del que usted tiene ahora mismo Como promedio con Envy Energy O donde sea que sea Como se llama la compañía de energía De su estado Donde usted está Aquí en Las Vegas, Nevada Pues es Envy Energy Y bueno Con estos paneles solares Usted ahorraría como unos 20, 30 dólares Aproximadamente mensuales A veces un poco más O un poco menos Porque sí Sí te abarata un poco Los megawatts Que usted va a estar pagando Y en el tiempo de verano Que usted produce muchos megawatts O esos paneles Producen muchos megawatts Lo que hace es mandárselo A la compañía de Envy Energy O la compañía de electricidad Y entonces Cuando no haya Tanto sol Y no esté produciendo Tanto esos paneles Entonces Como que se lo dan Para atrás Como un crédito Y así entonces No le sale tan caro El bill de la electricidad O sea ¿Cuándo es que me convendría Por ejemplo Que me dan 20 mil dólares Con esos taxes de crédito Y bueno Si usted tiene un interés bajo Vamos a decir que Los paneles se lo dieron A un interés del 3.99 Y usted Coge ese dinero Y va a hacer Un estudio en la casa Y ese estudio Le representa 1.200 dólares Al mes Entonces usted coge 20 mil dólares Le paga un handyman Y si no tiene uno Llámeme Porque yo tengo personas Que le puede ayudar En todo ese proceso Porque ayudamos A muchos clientes Que compran con nosotros Y le decimos Oye tú es lo que quieres Hacer un estudio Para que te ganes Y te ayude Con 1.200 dólares De entrada mensual Y si el pago Te sale en 2.000 y pico alto 3.000 Por lo menos Entonces tengas que estar Pagando menos 1.200 dólares más Entonces ahí Es cuando a lo mejor Tendría sentido Coge ese dinero En vez de pagarlo Pues entonces lo utilizaría En eso Que estamos hablando Ahora Con esto de nuevo Usted tiene que buscar A un CPA Al preparador de taxes Que sepa De lo que estamos hablando Porque a donde yo tengo entendido El crédito Es algo Que por ejemplo Si usted tendría que pagar Para atrás 25.000 dólares Y tiene un crédito Del IRS De 20.000 dólares Por el tema De los paneles solares Entonces Usted pudiera Recoger 20.000 dólares Pero si usted Tiene que reportar Taxes De 6.000 dólares Entonces ese crédito Se le va por arriba Y no me cuoten esto Esto de nuevo Tiene que ver a un CPA Pero hay momentos Donde a lo mejor Usted No va a poder recoger Esos 20.000 De un solo janazo Porque usted simplemente No hace suficiente dinero Para recoger Tanto crédito He escuchado Yo no sé de esto Yo no tengo licencia Nuevamente De preparador de taxes Pero también usted puede Creo que compartir Esos 20.000 En porciones de año Es decir Coger 5.000 dólares En un año 5.000 dólares En el otro Y entonces ahí Si pudieras utilizar Todo ese crédito Y si usted es CPA Por favor Ayude a la comunidad Diciendo Cómo es que pudieran Realmente Ganar estos créditos Y si todo el mundo Lo puede ganar Y si una persona Que ganó 30.000 dólares En el año Que lo que tiene que pagar Son 5.000 dólares O 3.000 dólares Al IRS Y tiene un crédito De 20.000 dólares Lo pudiera recibir Parece que no Pero me gustaría Que lo dijeran por ahí Bueno Otra cosa Que tiene que saber Cuando está recibiendo Estos paneles solares Te van a dejar Depende del contrato De 12 a 16 18 meses Con un pago Más bajo Del que tú tienes Ahora Pero que si tú No utilizas ese crédito Y se lo da la compañía Que te instalaron Los paneles solares Entonces mi gente Te sube Una cantidad mayor De la que usted tiene En estos momentos Entonces ahí es donde Se pone la caña A trozos Como dirían En mi tierra Para que tengas un ejemplo Vamos a decir Que tu pago mensual Antes era un promedio De 300 dólares Al mes En bienes Por la compañía de energía Y que con estos paneles solares Ahora estás pagando 270 dólares Es decir que te ahorró 30 dólares mensuales El poner los paneles solares Como te digo Hay algunos que te dan más Y otros que te dan menos Pero entonces te van a dejar Que tu pago sea de 280 Por 16 o 18 meses Después de esos 16 o 18 meses Posiblemente te va a subir A 350 o a 400 dólares Si ese dinero del IRS Los 20 mil dólares Esos de que estamos hablando Por poner un ejemplo No se lo das A esa compañía De los paneles solares ¿Qué te parece? Es decir Que al final Te van a dejar Que tu puedas utilizar Esos créditos del IRS Pero tienes que pagar el costo Como ya te digo En dependencia de que lo use Puede ser bueno Puede ser malo Me gustaría que usted Me dejara su opinión ahí abajo Y otra cosa Que es súper importante Y me gustaría Que me prestara atención Cuando yo hice lease A mis primeros paneles solares Ellos me dijeron Que solamente podían Cubrirme el 95% De mi consumo actual Cosa que me dijeron No te preocupes Si tu familia crece Que nosotros te podemos agregar Un par de paneles más Cosa que la compañía Que la que fue a ver Me dijo que Probablemente eso no era cierto Porque Me lo trató de explicar De esta manera No Es que yo fui Hice un trabajo Y agregar unos paneles A ese trabajo Es casi imposible Porque es que todo Es un sistema Como que agregado Por tanto paneles Tiene que haber Un generador Y todo eso va conectado A la corriente Con NBNG Y tendría que prácticamente Hacer todo Un trabajo distinto Cosa que cuando yo llamé Como a los 2 o 3 años Para agregarle Porque mi familia Había crecido en la casa Me dijeron Que no Porque otra de las cosas Que tienen que tener en cuenta Que a veces Estas compañías Se van de bancarrota O venden la compañía A otra compañía Y como que a veces Se limpia un poco La mano de todo Lo que dice en el contrato Porque simplemente Ellos no fueron Los que hicieron el contrato En primer lugar Yo te tengo que hablar claro Yo te tengo que hablar claro Para que sepa Donde estás metiendo Aunque nada Si usted quiere Tomar ventaja Del ahorro Y de los 20 o 30 mil dólares Que le pueden estar dando Pues bueno Ya sabe los pros y los contras Yo no lo veo mal Si los utilizo bien Porque si yo cojo 20 mil o 30 mil dólares Al 3% Y tengo un carro Que me estoy pagando El 10% Prefiero coger ese dinero Pagar el carro Y eso pudiera ser una estrategia O de nuevo Si esos 20 mil dólares Me van a estar costando 100 dólares al mes Y yo 20 mil dólares Lo hice un estudio Y voy a estar recogiendo 1.200 dólares al mes Pues tiene sentido ¿Verdad? Ese sería yo No sé usted Ponme ahí los comentarios Que usted piensa Otra de las cosas Buenas que tiene esto Es que no tiene Penalty O por lo menos La compañía que yo Le voy a recomendar Si ustedes me llaman Para que yo le recomiende una Porque por lo menos Le van a hablar claro Y posiblemente Le van a hablar en español Pues eso fue algo Que me gustó Y también otra de las cosas Que vi que fueron bien negociables Una de las cosas Que usted tiene que negociar Son los kilowatts Que va a estar A cómo va a estar pagando Los watts Que va a estar cubriendo Cómo está lo que está usted pagando Cuántos watts Usted está pagando ahora Entonces en conclusiones Recuerde que los problemas Que va a tener a la hora De vender la casa Más bien no va a ser Con los paneles solares Acuérdese Que es con el banco Que financia Esos paneles solares Por lo general Bueno que pasa Si el techo se rompe Bueno ellos dicen Que si cubren Ahora no sé Cuando se van a bancarrota Realmente Quien te va a cubrir Si ese fuera el caso Eso es algo Que tiene que tener usted en mente Bueno en conclusión Mi gente Te ahorra los paneles solares Si Te puede dar un dinero extra Si usted lo necesita Si Como usted debería Utilizarle eso Inteligentemente Que tiene que hacer shopping Los kilowatts Que va a estar viendo Que sea lo más barato posible Que tiene que hacer shopping Que cuando usted quiera vender Porque usted nunca va a pensar En vender Cuando usted está comprando Una casa Pero si va a vender Porque sea transferible A la venta Es algo que tiene que estar Chequeando Que le aseguren Que van a recibir Un crédito Por esos paneles A la hora de los taxes Que en algún lado Este escrito por ahí Que según lo que me han dicho El PPA Lo que es el lease Que no es bueno Porque no es fácil Para transferir Y no recibe Ni tax credit Como es un lease Bueno eso era Todo lo que tenía por hoy Yo sigo frustrado Por algunos clientes Que no saben Leer las letras chiquitas Que no saben En los problemas Que se meten Y bueno Si se va a meter En un problema Y quiere una persona honesta Que le pueda aclarar Cosas Llámeme Porque yo le voy a recomendar A la persona correcta Que le va a explicar Estas cosas Como yo se las estoy explicando Más detallada Bueno ahora que llegó Hasta el final Vamos a estar leyendo Algunos que otros comentarios Aquí tengo Este comentario De The Black Samurai Aquí bueno Está el comentario De este nuevo cliente Que compró un apartamento Para ella Y dice Si es un apartamento Dinero botado A menos que sea Para inversión O lo vaya a rentar Ahí voy a diferir Un poquito El Samurai Humildemente En mi opinión Yo prefiero De que si usted Está rentando Un apartamento Y está Quizá ahorrándose Un poquito más De lo que ella Se está ahorrando ahora Unos 300 dólares Porque vamos a decir Que una persona Que está rentando En estos momentos Pues le va a salir Quizá no sé 300 o 500 dólares Más barato Pero lo que va a pasar Es que dentro de 5 años Usted todavía va a estar Rentando un apartamento Va a pagar lo que Ella está pagando En estos momentos Y sin embargo Ella va a poder utilizar 40 o 100 mil dólares En Ecury Y se va a poder comprar Su segunda casa Mientras que usted Todavía va a estar ahí Y obligado a pagar Lo que ahora Ella está pagando Por una renta De un apartamento Eso siempre ha pasado Eso me pasó a mí Cuando compré Mi primera casa Yo pagaba 500 dólares De renta En un apartamento No pasaron 5 años Y las mismas personas Estaban pagando 1000 dólares Por el mismo apartamento Pero bueno Se acepta su opinión Se le va a dar un like Por dar su opinión Me ahorro el corazón Porque no estoy de acuerdo Con usted Y bueno Ahí le respondo Su comentario Aquí tengo A María Trinidad Dice Claro que vamos A hacer los próximos Claro que sí Ahí un like Un corazón Aquí tengo un comentario De la propietaria Miren Que bueno Dice hace 3 horas atrás Dice Gracias mil gracias A todo el equipo Que hizo lo posible Mi sueño Realidad Bendiciones Súper contenta está Ella con su primera propiedad La verdad que Yo siempre lo he dicho La persona que compra Una propiedad Así haya comprado La peor inversión Que haya podido tener Espera 5 o 10 años Y va a ser la mejor inversión Que usted hizo En toda su vida Usted nunca se va a equivocar Cuando compra Real Estate Aquí tengo un comentario De Aratursios Dice Una persona recién llegada Puede comprar casa Bueno Me imagino que está diciendo Una persona recién llegada A los Estados Unidos Por lo general Los bancos Quieren 2 años De historial de taxes Hay algunas excepciones Cuando hay lugares Que usted ha vivido Que tengan relaciones Con los Estados Unidos Que usted puede probar Que ha estado trabajando ahí Y que también Hay empresas Que tengan relaciones Con los Estados Unidos Pero esos son casos extremos Por lo general Los bancos Quieren ver 2 años De usted trabajado Y haya hecho taxes Aquí en los Estados Unidos Tenga su permiso de trabajo Tenga un crédito Más de 580 Por lo general Ellos van a querer Más de 640 Si quiere programas de ayuda Y si quiere un préstamo convencional Pues que deberían ser Un poquito más de 700 Por ahí Aparte de los ingresos Que usted tiene que tener Versa los gastos Esas son las principales cosas Pero si usted quiere Pues llámenos Pues le damos la consulta Completamente gratis Y le decimos Que es lo que le falta Y que es lo que tiene que hacer Cada caso es diferente Y bueno La consulta no te queda agradable Ahí te dejo el número de teléfono Aquí me está preguntando Randy Que si editas tus propios videos Y si lo haces ¿Qué programa usas? Bueno La verdad es que yo tengo Una persona que me ayuda Con el tema de los videos Pues la verdad es que no sé Exactamente que lo uso Pero bueno A lo mejor le pregunto Y después te dejo saber por ahí Por ahí te doy un like Corazón Bueno eso ha sido todo por hoy Hay más preguntas por responder Pero lo voy a ir haciendo Poco a poco Así que Los veo a usted En un próximo video Si está queriendo comprar O vender en Las Vegas Y necesita un realtor De confianza Que le hable con claridad Honestidad Como si fuera mi familia Mi nombre es Juan Carlos Carreras Soy realtor ingeniero Y aquí estoy para ayudarle Si vive en otro estado Pues llámanle Y le refiero a otro realtor Que le pueda ayudar De la misma manera Nos vemos en un próximo video Chao